A mí me gusta cuando las mamitas hacen taca-taca-taca Oye, Maduro, puñeta De pala De pala Dice Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente Cuando te beso en el toto Cuando te beso en el toto Cuando te beso en el toto Te aso Damián Ezequiel Damián Ezequiel